Así lucen Julieta Rosen y los actores de Senda de Gloria, telenovela de 1987. Pues sí, pero mi mamá dice que la iglesia está y estará siempre en contra de ciertos artículos que... ¡Ay, ya ni me acuerdo cuáles son! Esta historia está situada a partir de 1917, durante el mandato de Venustiano Carranza y hasta 1938, época de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Trata sobre una familia aburguesada favorecida por la revolución que es encabezada por el general Eduardo Álvarez y su esposa Fernanda de Álvarez, así como sus cuatro hijos, quienes darán romances y traiciones por igual. A 35 años de la telenovela, que se atrevió a contar varios sucesos de la historia de México, los protagonistas han cambiado así. 1. Ignacio López Tarso Dio vida a Eduardo Álvarez, general que mantiene una lealtad inquebrantable al gobierno de Carranza. El primer actor nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. Entre su extensa carrera representó papeles como el de Macario, los cuales lo han hecho sobresalir a nivel internacional, además de sus participaciones en telenovelas históricas como La Constitución y El Carruaje. Con 97 años de edad, participó en la serie Vecinos en el año 2022. Actualmente, luce así. 2. Blanca Sánchez Fue Fernanda de Álvarez, nació en la Ciudad de México el 2 de marzo de 1946. Debutó con 9 años en la radionovela Conflicto y con 11 años en la televisión en el teleteatro Noches de Angustia. Manuel Fortuna, que tanto hizo por nosotros. Me alegro mucho, querido. En el año 1962, dio el salto al cine con Joel Mujeriego junto a Antonio Aguilar. Con 63 años y víctima de insuficiencia renal, falleció el 7 de enero del 2010. 3. Rosana Chávez Fue Julieta, una joven con ideas de justicia e igualdad de género. De la Ciudad de México y nacida el 24 de febrero de 1957, a lo largo de su carrera ha formado parte de exitosos melodramas como Gabriel y Gabriela, La traición y Aujetas de color de rosa. Actualmente dedicada a labores filantrópicas, con 65 años de edad, se ve así. 4. Julieta Rosen Fue Andrea quien comparte los mismos ideales de su hermana Julieta, pero no muestra sus puntos de vista debido al rígido ambiente impuesto por sus padres. Nació el 8 de noviembre de 1962 y su debut lo hizo en la telenovela Bianca Vidal. Al poco tiempo protagonizó Un solo corazón y formó parte del elenco de Encadenados, Madres Egoístas y Mi Adorable Maldición. Retirada del medio con 59 años, se mantiene así. 5. Javier Herranz Dio vida a Felipe, un personaje ambicioso que busca cualquier medio para hacerse rico. El actor debutó en Chispita en el año 1982. Le siguieron historias como Monte Calvario, Rosa Salvaje y Dos Hogares. Y saben utilizar muy bien su posición. Fíjate, siempre a los sacerdotes se hacen regalos. De sus últimos proyectos en la televisión mexicana, se encuentra su participación en Como dice el dicho, en el año 2016. Radicado en Estados Unidos, el actor actualmente se ve así. 6. Raúl Araiza Fue Antonio, un joven sacerdote que mantiene firmes sus principios religiosos con los cuales fue educado en el seminario, llevándolo a involucrarse en enfrentamientos armados como La Guerra de los Cristeros. El negro Araiza, como también lo conocen, nació el 14 de noviembre de 1964. En la actualidad, y con 57 años, es más conocido por su participación como conductor en el programa Hoy y Miembros al Aire. 7. Ramón Menéndez Se caracterizó de Venustiano Carranza. El actor nació en Asturias, España, en 1941. De joven, abandonó la carrera de leyes para dedicarse a la actuación. En la televisión mexicana, destacó por sus participaciones en Cuna de Lobos, El Privilegio de Amar y Amarte es mi pecado. El actor desafortunadamente falleció en el 2007 en la Ciudad de México. 8. Eduardo Yañez Fue Manuel Fortuna, un humilde empleado ferrocarrilero, que durante un asalto en el tren donde viajaba la familia Álvarez, decide hacer frente a los bandidos para salvar la integridad de las mujeres de esa familia. Bueno, el chiste es que yo la andaba buscando. De repente que paran el tren, que se llevan al tipo eso y que empujan a la señora. Y entonces yo me metí a defenderla y por eso me dieron el culatazo. Nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1960. En su carrera ha protagonizado historias como Dulce Desafío, Yo compro esa mujer, Destilando amor y fuego en la sangre, entre muchas más. A sus 62 años, Eduardo Yañez luce así. Bien, si deseas conocer cómo lucen en la actualidad tus estrellas favoritas de telenovelas, teatro, cine y televisión, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.